¡Mira esta lluvia terrible! Hay que tener miedo a esta lluvia ¿Sabes por qué hay que tener miedo gente? Porque todos los 4 meses no ha llovido nada Todos los carros botan óleo O botan azufrestea Aceite Unidad en español Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la pista está muy resbalosa Cuando comienza a llover 2 o 3 veces más Esto se va a poner ya mejor Porque ya la grasa ya salió de la pista Así que ahora yo estoy manejando muy devagar ¡Mira, mira, mira! ¡Lavado gratis! ¡Lavado gratis! Están bañando Don Julio gratis De grasa De grasa se está bañando Don Julio De grasa, de grasa No te dicen Pero Dios nos está tapando Dios nos está cuidando ¿Qué pasa? Nuestro corazón está sintiendo a solo a Dios de Israel A Dios Mi corazón está a Jesús Mi corazón está a Jesús Mi corazón está a amor de Jesús Mi corazón está a amor de Jesús Mi ojo desviendo que hermosa lluvia un arco iris ah el arco iris que lindo esta linda cuento un cuento hablar del arco iris pero mi mamá estaba viendo el video y vio ese video que estaba un arco iris redondo se estaba viendo hasta el mar bonito no? si aqui abajo la lluvia esta mas mas fuerte no? si tiene que llover para llegar las plantas que las plantas quesan quescan es cierto si mire que lindo Un poco de lluvia Vamos a seguir con la lluvia Lluva Dios los bendiga Mira las aves como huelan Ay, ellos son más calientes para el agua Hola amiguitos Vamos siempre a los odos Te digo, con la comida Ay, otro baño Otro baño Vamos a bañar Como si le estuvieras echando agua Echale las etapas Como si le estuvieras echando agua Echale las etapas Ah, don Julio lo están bañando Nosotros no Me parece que la lluvia Está inclinado O sea, para el lado de Javier Está más fuerte Por este lado no, mira Por este lado no Cae poquísimo No cae casi nada Por eso no lo ha cerrado No se puede cerrar el vidrio tampoco, ¿no Javier? Mira, 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 mira cómo hacen Mira, es el viento Es lo que tienen razón Mira, el aire viene, la lluvia viene allá Ajá Miriam es arqueóloga Miriam es matemática Miriam, miriam, el aire ve Cierra el gobierno, es un viento Miriam, miriam, miriam Miriam, miriam Otra, otra El aire es solo para chuperes valientes Ajá Veamos Ahhhh Bueno, chino se comió, se me metió a dormir Si, bailes, ya se está Si, esto es más fuerte, le subo aquí A porche Opa Tiene que crucer a un lado, Javier, para parar No, 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 no. Vamos a subir No, no. Está demasiado fuerte. No se ve Que Dios los bendiga que es el punto de vista de la casa de Rodríguez Es más pequeña de mi Chau chau Bye